que vuelta mi gente como dice que les va bienvenidos una vez más a su canal cazadores de figuras gente linda de youtube que están sus colecciones y como pueden ver hoy veremos con la ichiban kui la master light premio b de tobirama el segundo ocaes una locura de figura al fin están sacando todos los ocaes complicados como la primera como expliqué en el primero que hace para atraparla tuve que levantarme por la madrugada porque la vaina todo el mundo la compraba estaba agotada como hay boots siempre los boots compran automáticamente que salen y fue una total locura para atraparla pero bueno la atrapé una figura que salió simplemente hace semanas estas figuras salieron el 10 de agosto simplemente en momentos y grabando este vídeo es 20 así que nada simplemente se la trajimos aquí estas figuras todavía se demoran bastante para llegar a esta parte del mundo y antes de hacerle un bolsín les pedimos que nos regalen ese tremendísimo like se suscriban al canal activen la campanilla que realmente nos ayudará muchísimo nos apoyará muchísimo y eso ayuda a que youtube siga potenciando más nuestros vídeos así que nada vamos al lío vamos a abrir por aquí estaba deseando para mí es el hogar con más flow de todos realmente un tipo duro es un asesino de uchiha a mí me encantan uchiha pero el loco con un machete en la mano dios agua a todos los uchiha vibrar que se ponen adelante hasta que llegó madara y paró pero por mara son otras palabras ya vamos a abrir por acá vamos a abrir por aquí está la caga realmente es una obra de arte una maldita obra de arte lo que ha hecho ichiban kui porque no sabe la figura vamos a hacer por la casa trabajó cartón aquí adentro no sé por qué no sale y aquí está perfecto una figura no chiquita por ciento bien bien con base de apoyo cerramos por acá cerramos por aquí que es una base para acá y vamos a abrirla primero contamos acá perfecto guau gente esto es una locura simplemente no tengo palabra para describir quiero que me dice es que soy fanático el segundo acá es un tipo muy duro en el juego también es un tipo que serio un acá es serio un acá que sea respetable madre mía vamos a abrir por aquí sacarla por abajo y perfecto que ya está abierta y vamos a sacar la por debajo madre mía madre mía madre mía clase de locura de figura esto es increíble literalmente esto es increíble vaya la calidad que tiene esta figura es increíble miren este aguaje no que me dice esto es simplemente esto es una locura de figura gente se le fue la mano se le fue la mano con ésta como pesa como pesa y que grande está necesario obligatoria la base de apoyo madre mía qué grande está santo dios fíjate tú que la base de apoyo es hasta grande y todo por acá ahí la ven esto es una locura de figuras sin miedo a equivocarme de los mejores figuras de naruto que tengo y tengo buenas cosillas de naruto pero esto cae simplemente me encanta me encanta no tengo otra para las manos tan tan bien definidas la cara el pelo todo esto que atrás por algo de lo caja con más flow simplemente no tengo palabras para describirla no vamos a enamorarnos más donde se apoya bien y vamos a verla en el rota bueno la vieron en el rota es increíble vieron la calidad que tiene es una figura de locos esta master live es increíble la verdad nada que reprocharle está totalmente vea creo que va a ser el mejor ocaje de todos ya vieron el primero este es el segundo próximamente viene el cuarto con naruto en modo kurama que fueron los cuatro premios pronto trae a madara pero para que madara supera esta figura tiene que venir bien puesto la tiene que ver bien puesto porque era la juan de madara esto es una locura la verdad que es muy muy bella y nada gente espero que les haya gustado la base de lo que ven como bien la acomodo vamos a acostarla mientras espero que les haya gustado los links importantes están todos en la descripción para sus compras para que nos apoyen en TikTok, internet y demás redes y nada gente nos vemos y pronto vendremos con más en la descripción